RAYAS Y BIGOTES RAYAS Y BIGOTES No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí podemos presentarnos. ¡Ay! ¡Qué lindos recuerdos! Ahora veremos cómo era su vida en el circo. ¡Oye! ¡No se pelea con una niña! ¿Y tú quién eres? ¡Oye! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Y muñequitos lindos! ¡Vamos a ver unas caricaturas! ¡Y no solo verlas! ¡Vamos a aprender mucho! ¡Y vamos a descubrir! ¿Creen que las caricaturas son solo bromas y chistes nada más? No, no lo son. Hay algunas que quieren enseñar algo bueno. Enseñan. Pero otras ni enseñan ni nada. Hay unas que explican la diferencia entre el bien y el mal. Otras son solo ji, 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 ja, ja, ja. ¡Sin lección! ¡Y ahora veámosla! Esta lluvia moja hasta las ganas de aprender. Y vámonos a casa de oso. ¡Tendré que hacer lo que sea! Y poder mostrarles la diferencia entre el bien y el mal. ¡Suscríbete aldinario! ¡¿ well? ¡Suscríbete al helemaal bar isn%ido! ¡Suscríbete al sobre todo es nada! ¡Suscríbete al 35% en elелю, tú! ¡Suscríbete al conversion! ¡Nonavoir preparar un...? Enbreciad al sacrojo necesiety. ¡Suscríbete al mercado! ¡Gracias! 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 ¡Hurra! ¡Aquí sí funcionan las caricaturas! Pero esto está mal Esto no está nada bien Esto sí que no enseña nada Esto sin palabras ¿Qué es esto? Sí, con esta no aprendimos nada bueno Pero está mucho, muy chistosa ¡Bien! Belleza peligrosa La hora de matar Si, se caiga ¡Se caiga! ¡No! ¡Te caiga! ¡Lo siento! Sudoku Super Complicado Sudoku Super Complicado ¡Ay, ayuda! ¡Epa! ¡Yuhuuu! ¡Epa! ¡Ese es el secreto! ¡La clave para ser hermosa! ¡Ah! ¡Pero mira qué lindo es esto! Cuando vives sin un cambio Misma cara, mismos labios Qué aburrido verse igual Con la pinta habitual No te miran No te admiran Pero yo les muestro Cómo cambio todo esto Por morrín de pelo nuevo Y mira al patito feo Cuyo sueño se hace real Son más mal de la tristeína Y me convierto en una reina De belleza muy fatal Son зовут Mhea Mén Más 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 Tanto esfuerzo pero ves Salla todo al revés Quien me explica por favor Que es todo este horror Y de hecho Que habré hecho Me sorprendo A mi misma me da miedo Sofra a mi me rompo y beso Y mi cara ya se pierde Como la voy a recorregar Y a poco me interesan Los productos de belleza Pues hay que saber cuándo parar ¿Qué haces sentado? Estoy lista para que tomes fotos ¿Qué haces sentado? ¿Qué haces sentado? ¿Qué haces sentado? ¿Qué conejito? ¿Quieres verte hermoso como yo? Para la patencia ¿Qué haces sentado? ¿ los cabezas de abuelo? ¿Rub ¡Suscríbete al canal! ¡Estás poniendo a una muy hermosa dama en mucho peligro! La belleza es un poder espantoso. El hit del momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Se va a poner triste otra vez! ¡Lo sabía! ¡Bien triste! ¡Con razón! ¡Con ese cacharro tan viejo! ¡Sí! ¡Esto no es lo mejor! Y el pobre oso se ve a un... Amigo dulce mermelada de frambuesa. ¡No! Como siga así, no va a llegar lejos. No importa. Lo arreglamos ahora mismo. Bueno, manos a la obra. Pintura. Miel. Uf, me veo tan... Me he quedado muda. ¡Oso! ¡Así es como se hace! Miel. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora ya sabes cómo hacerle! ¡Gracias! Enseñar un truco nuevo a un oso viejo, ni hablar. Respire profundo. ¡Ah! 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 Te veo a las seis. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hace siglos que no saborea una fresa como esa! Si insistes, salgo a pasear. ¡Ay, pero qué me ocurre! Retenga la respiración por cinco minutos. ¡Ah! ¿Quieres que no respire? Bueno, parece que ya pasó. El techo no funcionó. Inflar algunos globos. Y esto tampoco funcionó. Beber mucha agua en una posición incómoda. Los niñitos tienen Tiene un fin de preguntas. Pero solo quiero que me contesten una. ¿De dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? Hipo, 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 ¿por qué lo tengo yo? Hipo, 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 ¿qué me pasa a mí? Hipo, 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 ¿por qué estoy así? Hipo, 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 ¿por qué estoy así? ¿Asustar a quien tiene hipo? Me hagas el hipo. Me hagas el hipo. Me cansé de hipo. Me cansé de hipo. No me deja ni hablar, solo tartamudear. Por favor, hay alguien que me pueda ayudar. Porque la paciencia se me va a acabar. Hipo, 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 ¿qué me pasa a mí? Hipo, hipo, ¿por qué estoy así? Hipo, 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 ¿por qué estoy así? Ay, 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 ahora tú también tienes hipo. ¡Ya basta, oso! ¡Suelta el aire! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¡Entonces! ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Mmm! ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presione el micrófono. ¡Masha y el oso sí! ¡Es así de fácil! ¡Y ahora, inténtalo tú!